También ahí me enteré mucho de las historietas que, por ejemplo, me tocaba leer Memin Pingüín, este, ¿cómo se llama esta? Archie, también. Ah, tengo también unos de Archie Oldies, ahí sí los encuentro. Sí, 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 sí. De Archie, ¿de qué más? Yo me acuerdo que compraron una que se llama El Mil Chistes, güey. El Mil Chistes. El Condorito, el Condorito también. Condorito, o sea, esa es clásica, Condorito, güey. No sé si la sigan sacando, güey. Pues una película hace poco del Condorito, no sé si te tocó verla. Sí, sí, que Omar Chaparro hizo la voz, ¿no? Ajá. La Pequeña Lulú, también era otro cómic. Sí, había un montón. Memin Pingüín también las comprábamos. Memin Pingüín. Hay un personaje controversial hoy en día. O sea, no sé si... ¿Quién? Memin Pingüín. Ajá. O sea, no sé si hoy en día el público acepta ese... Sí, sí. Ah, porque por ser negrito. Ajá. Sí, ya con este rollo del racismo y todo ese rollo. Ya cualquier cosa... Ya nadie puede ser racista. Puede ofender, sí, sí. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Sí, pues ya ves que los... ¿Cómo se llama? Los panecitos esos de bimbo, güey, que se llamaban negritos. Ah, negritos. Sí, ya los... Ya no se llama negritos, güey. Se llama Nito. Eh, algo así. Nito se llama. Sí, también quitaron a los personajes de las cajas de cereales y eso. Pero eso es por la norma de salubridad, ¿no? No por tanto el hecho de... Y cuando subes un contenido a Facebook, a YouTube, bueno, más a Facebook, tienes que... Si pones en la descripción la palabra negro, qué sé yo, o sea, también como que te lo limitan, güey. O sea, tienes que disfrazar ahí la palabra, ciertas palabras para que no... No te... Sí, pues porque puede ser... Te lo identifican como lenguaje ofensivo, qué sé yo. Entonces... Sí, también Facebook empezó a limitar a gente. Los bloquea por tantos días y así. Sí, 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 sí. Sí. Pero sí, las librerías también empezaron a... Más que nada los puestos de revistas, ¿no? Que era también algo muy clásico. ¿Te acuerdas de tener alguno a... O sea, que llegara a tu casa cada tanto o ir específicamente a buscar algo de música, por ejemplo? Yo creo que... El cine premier, güey. Creo que todavía la siguen sacando cine premier. Sí me llegué a suscribir y sí me llegaba a la casa cada mes cine premier. Pero eso ya fue, yo creo que... Mediado de los noventas, algo así, cuando comprabas esa revista. Ya tú te la comprabas, pues ya no era de que... Había una tradición en tu casa de... Ajá. Sí, 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 sí. Yo iba a buscarla a la librería y... De repente, pues, me suscribí. Sí me acuerdo que una vez me llegaba a la casa, me empezó a ir a la casa. También en cuestiones de los videojuegos, era muy importante la revista porque antes te mostraba todas las cosas que no te mostraban los juegos. O te mostraba easter eggs. ¿Sabes qué es un easter egg? Es como trucos, ¿no? Como cosas ocultas dentro del juego. Por ejemplo, el juego te lleva por una historia de que... Llegas a A, llegas a B, luego pases y ya, vences al villano. Y los easter eggs son cosas intermedias entre esos objetivos. Y muchas veces las revistas te vendrían... Aparte de los trucos ocultos, te vendrían esa información como para lucrar todavía más. Y te mostraban caminos más fáciles, te mostraban datos como cuánto es el tiempo récord de tal lugar a tal lugar en un videojuego. Y eso, siento que estaba padre como también el tener el manual cuando comprabas un videojuego. O en los CDs también, te utilizaban poner las letras de las canciones en el papelito. O sea, no sé cómo se llame, pero pues abrías el CD y estaba como un librito. Y traía las canciones y traía una explicación a lo mejor de cada una o una historia. Siento que estaba muy entretenido eso también. Sí, es que igual, muchos profesionistas actuales, cuando ellos estudiaban su profesión, o sea, fue por medio de revistas, de libros, de videos, VHS. O sea, y ahora no. Ahora, si tú quieres ser algo en la vida, quieres ser un profesionista, ¿qué haces, güey? Te metes a YouTube y ahí está todo, güey. Ya no ocupas comprar libros ni comprar videos, tutoriales. Ahí está todo, güey. Entonces, pues todo eso ya desapareció. Las revistas eran también parte de la enseñanza de muchos profesionistas que actualmente. Cine Premier, pues yo aprendí muchas cosas ahí también leyendo cuestiones de cine. Porque a final de cuentas, cuando yo hago muchos videos musicales, un video musical es hacer como una mini película, un cortometraje. Pues cuentas una historia y pues ahí leyendo de cosas de cine, pues también de alguna manera aprendes mucho. Pero sí, 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 sí. Mucha gente aprendió con revistas, trucos, como tú dices, de los videojuegos. Y ahora no, ahora pues lo ves en un video. También el hecho de comprar la revista ya te comprometía a terminar tú, lo que te proponías en ese momento, ¿no? Muchas veces ahorita vemos, ah, tengo ganas de hacer algo, lo veo en YouTube. Tú ves un día videos de cómo se hace y ya como que sientes que liberaste esa necesidad de abordar lo que querías hacer en ese día y no lo haces. Sí, sí, sí. O lo guardas y dices, ah, lo voy a hacer después, no lo haces. Yo siento que tener la revista ya, ya gasté dinero, ahora tengo que ser valer lo que acabo de invertir en esto, ¿no? Sí, ahorita cualquier persona que diga, no, pues yo ya soy un profesional. Ok, ¿dónde estudiaste? Ah, pues ahí en YouTube. Sí, pues Alex Sintek de hecho no tiene ninguna formación académica como tal. A través de internet se fue haciendo de su historia.